A ver, hay varias historias, pero la mayoría, por coincidencia o no, pero tienen que ver siempre con mi esposo, porque la verdad que él es un personaje, en todo el sentido de la palabra, un personaje que frecuentemente mete las patas o justo lo que no tiene que pasar, le pasa, entonces digamos que son varias, una de las primeras que recuerdo fue cuando nos casamos y nos fuimos de luna de miel, estábamos en Calápagos y recuerdo que de las cosas que más nos explicaba el guía era, por favor, tenga muchísimo cuidado con las defecaciones o las heces de los nuevos marinos, entonces se supone que todo el mundo tenía el cuidado debido, pero él estaba con la pierna lastimada, con la rodilla lastimada y como se la lastimó jugando fútbol justo antes de casarnos, un día antes del matrimonio y yo le había pedido que no juegue fútbol para que no se lastime, entonces estaba hecho muy el macho y protegiéndose de que no me dé cuenta de que obviamente tiene la rodilla lastimada, entonces era un desembarque que se llama desembarque mojado, él tenía que poner el pie en una roca, justo ahí en este pedazo de la roca había también un pequeño recuerdo de un nuevo marino, bien grande, entonces resulta que estábamos todos en el bote, la salida fue muy buena, pero al regresar había olas, entonces cada vez que venía la ola y subía uno tenía que saltar al bote, y eso era lo que nos había instruido el guía. La cosa es que él, como estaba mal en la rodilla, algo le pasó, ya estábamos todos en el bote, solo faltaba él por subir y viene, salta, no alcanza a saltar como corresponde, se cae con los dos pies encima del recuerdo del ojo marino y sube con todo eso al bote, el agua también entra en el bote y todo se fue por todos lados. El tema es que mientras los otros estaban en pánico por los dolores, yo realmente no podía parar de reír, me dio un ataque de risas, no podía, entre el olor, el momento y la situación incómoda que pasaba, que la verdad lo recluimos hasta el fondo de la lancha porque nadie quería estar cerca y yo lo saludaba lejos, pues son esas cosas que le pasan, que a mí me generan, qué sé yo, mucha risa, no sé.